Queridos amigos del canal, temprano, en early in the morning, dije vamos a acercarnos al parquecito infantil siniestro y desértico de la llamada ahora serrería belga, espacio cultural, para ver en qué estado se encuentra, que es como sin novedad en el frente. Cuando de repente me he encontrado con esta placita, que realmente es un espectáculo de arte escatológico hiperpóbera, el arte hiperpóbera. No falta de nada, desde un montón de pañuelos, imágenes sublimes recortadas, restos de fast food, elementos de reivindicación ecológica, cebolletas baby, ecologismo infructuoso. Esto no es bancal, no es una papelera. A pesar de todo, ahí está el mechero por si las moscas y aquí estas flores tristísimas. Aquí tenemos las cebolletas para la ensalada, aquí también los otros hierbajos y la botella. El momento verdaderamente freudiano, la zapatilla sucia con los cordones perfectamente abrochados ahí suelta. Aquí de repente dos esculturas en medio de la debacle de un tal, ¿cómo se llama? Santi Flores, el artista. Y aquí ya tenemos levantando la mano como diciendo, yo tengo una pregunta, ¿no? Eh, profe, tengo una pregunta. Y luego ya hay la hiperpieza, ¿no? Allá el piezón absoluto, como vemos, ese cartón corrugado que cae como folding, ¿no? Pero es un pli selon pli, es un homenaje, puede ser a Gilles Deleuze, puede ser un homenaje a Pierre Boulet y en medio de la escultura otra bota. En este caso es como un momento, homenaje a Van Gogh, a Heidegger, a Mer Saffiro, a Jacques Derrida, una zapatilla abrochada, una bota aquí, por lo que parece, femenina. Hay gente que va descalza de un pie, aquella es del pie derecho y esta es del pie izquierdo, con lo cual tal vez alguien pueda hacerse con esa zapatilla y con esta bota y conseguirá caminar. Y aquí los dos personajes levantando la mano como diciendo, hey, que tenemos una pregunta que hacer. La pregunta es, ¿cómo puede haber tanta mugre en este lugar? Aquí está el piezón, ¿no? Los cartones, aquí la botella pateada de Coca-Cola, aquí incluso unos pantalones, imagino que se están, puede ser una obra de arte, ¿no? Pero lo mismo es que están ahí secándose sin más. Aquí la lata también que queda regia con esta luz de la mañana. Este es el panorama de esta plaza, de esta placita, aquí en la calle Alameda, al lado de este centro cultural. Bueno, el cutrerío absoluto, el retro hiperpóbera. También aquí una, qué bueno, es una revista de venta y alquiler de viviendas, ¿no? A lo mejor se trata todo ello de una crítica a la gentrificación o una crítica al urbanismo. Hay una bolsa de basura colocada sin más, una moto, toda la cacharría. Y aquí ya el parking de motos. ¿Qué nos faltan aquí motos desde la Vespa en homenaje a Italia y todas las demás detrás? Eso tendría que estar alicatado de motos hasta las trancas. Es decir, que hubiera incluso aquí una pirámide, un apilamiento de motos que subieran por encima de los edificios y también subieran, incluso se encaramaran al edificio de Herzog y de Meron aquí a La Caixa. Pero como digo, el sitio no puede ser más imponente. No tiene desperdicio porque es puro desperdicio. No tiene desperdicio.